La enfermedad que tiene mi hijo se llama Láfora. Es una grave forma de epilepsia, epilepsia mioclónica progresiva. Esta enfermedad es mortal, es grave, es cruel y no tiene cura. No tiene tratamiento tampoco, los únicos tratamientos son paliativos. Se trata de controlar las crisis epilépticas. Existen en el mundo investigaciones para poder tener una cura. Los padres de todo el mundo nos reunimos para poder solventar, financiar los gastos de investigación. Por eso estamos pidiendo colaboración. Esta noche vamos a tener la posibilidad de estar con una urna en el Festival del Chamamé, donde vamos a recibir colaboraciones. Toda colaboración va destinada a la investigación de la enfermedad de Láfora. La asociación AEBEL, con la que estoy reunida, de España, lo que hace es aportar económicamente a la investigación del doctor Serratosa. Es un médico que hace 30 años viene investigando la enfermedad. Está en la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid. Él lleva adelante un estudio de una terapia génica, que es cambiar los genes que están mutados por genes sanos. Y de esa forma ya tiene comprobado en ratones todavía, de que frena la enfermedad y pueden recuperar funciones cerebrales. Esta es nuestra gran esperanza de los padres de todo el mundo que nos comunicamos y estamos esperanzados en que comiencen los ensayos clínicos. Para que comiencen necesitamos que se financie esta etapa de investigación. En Argentina, en Buenos Aires, hay dos casos más, a los cuales yo llegué a tener conocimiento por Facebook, buscándolos por Facebook, pero estas dos mamás no quieren trabajar en difusión, no quieren, digamos, me dijeron que no quieren experimentar con sus hijos. La verdad que se trata de experimentar todo lo que uno va averiguando, investigando, son investigaciones serias, se interioriza y es la única forma. La forma de morir de los chicos con láfora es muy cruel. Entonces, si hay una posibilidad de evitarles ese sufrimiento, yo lo voy a hacer, yo voy a buscar la posibilidad. Vamos a ir a España a buscar una posibilidad de que tenga mejor calidad de vida y, obviamente, si es posible, de evitar su muerte. En principio, estas noches de festival, le agradezco a la Secretaría de Cultura, que me va a dar un lugar para poder tener una urna donde vamos a estar recibiendo donaciones. Mi teléfono, si se quieren comunicar conmigo, es 3794-667662. Y también les dejo un alias donde pueden hacer donaciones y dalias, bruquetas, donde pueden colaborar. Cualquier colaboración, por mínima que sea, todo suma, todo sirve y va exclusivamente destinada a la investigación de láfora.